Dice, en el recibo de la luz aparece esta información, consumo, consumo gusto, 1400 kWh, y el precio del kWh, 0,2€. Dice, ¿cuánto cobrarán por la energía consumida? Solo hay que multiplicar 1400 kWh por 0,2€, 280, luego te preguntan, haz una gráfica y escribe la ecuación de la relación, consumo, coste, utiliza esta escala, eje horizontal, un cuadradito, 100 kWh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eje vertical, un cuadradito, 20 euros. 20, 30, no me cabe ello. Entonces, ¿cómo es la función que relaciona los kWh con el precio? Pues sería, lo que tengo que pagar es 0,2€ por los kWh que haya consumido. Ahora, hago una tabla, si me dice que pongan la escala de 100 en 100 para 0, pago 0, para 100, 0,2% ¿cuánto es? 20€ para 240€ y así, para 360€, ¿vale? Entonces, si esto lo pongo de 20 en 20 y esto de 100 en 100 me queda, 120, 240, tú no hay cómo te pones la escala para que sea fácil de dibujar, ¿vale? Luego, si además nos cobran al mes 20€ por el alquiler del equipo, la ecuación sería, lo que pago por el consumo va a 20€. Entonces, esta función, en vez de empezar aquí, empezarían los 20 y sería igual, pero sumándole 20, es decir, sería 20 más 20, 40, 40 más 20, 60, 60 más 20, 80, y así. Y ahora, ¿qué es transformación sobre el precio? Si añadimos un 18% de IVA. Pues sería, el 18% sería multiplicar todo por 1,18€, que es el índice de variación. Y quedaría, 1,18€ por 0,2€, que es 0,236€. 0,236€, más 1,18€ por 20, que es 23,6€. Entonces, esta función empieza un poquito más arriba con el IVA y tiene un poquito más de pendiente. ¿Vale?